Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es 24 de marzo, es miércoles y son las 8 de la mañana. Pues mire, mañana será 25, que tiene muy buena rima y así seguiremos cara hacia el futuro espléndido al que vamos encaminados. Y ahora le explico por qué. Hoy, miren, muchas alegrías no tengo. Una de ellas, hombre, sí, es que se vuelve o se reanuda la vacuna de AstraZeneca. Hay 900.000 dosis ahí en un frigo y van a sacarlas a pasear. Y también la cuarta ola está ahí. Está llamando a la puerta. Dirán, oiga, agorero, temerario, es usted un... Yo soy todo lo que usted quiera. Pero los datos de repunte indican que la cuarta ola está ahí, que puede ser más blanda, más sosa, más lo que ustedes prefieran. Pero está ahí. Y llega la semana santa. Y ya verán ustedes cómo esta tarde en el Consejo de Política Interterritorial, hombre, alguna medida, o se insta a las comunidades a que tomen alguna medida de mayor restricción. Pues que a lo mejor el choque de queda no sea a las 11, sea a las 10, y que no sean seis en una mesa, sino que sean cuatro otra vez. Veremos. Veremos. Con todo, con todo esta, no sé si es la peor previsión de todo lo que nos tiene que ocurrir a lo largo de estos días o de estos meses que quedan por delante. Insiste la ministra Darias que la vacuna va a llegar en grandes dosis en abril, que llegarán no sé cuántas de Janssen, no sé cuántas de Pfizer. Bueno, escúchelo, miren, si está aquí. ¿Para qué contarlo yo? A día de hoy ya tenemos vacunadas a más de 6.400.000 personas. Pfizer solo, en el mes de abril, va a suministrarnos 4.8 millones de dosis. AstraZeneca si cumple 2 millones. Y Moderna, más de 700.000. Se incorpora una nueva vacuna, que es la de Janssen, porque no va a haber un crecimiento lineal. A partir de abril vamos a ver un salto muy importante en llegada de vacunas. Seguimos con la previsión de vacunar a lo largo del verano el 70% de los ciudadanos españoles y españolas. Menos mal que también a los españoles, porque en principio yo había pensado que no las iban a vacunar y con esto de lenguaje inclusivo me llevo unos sustos tremendos. Bueno, eso que ha dicho esta señora son 3 millones de vacunados. Y no llevan 6 millones de vacunados, llevamos 6 millones de inoculados, que no son 6 millones de vacunados. Eso nos sigue poniendo en una cantidad que está muy lejos del 70% de cualquier... Es decir, que no nos cuenten milongas. Vea, que se afronte la realidad como la ha afrontado el Banco de España. El último informe ha sido como cuando el árbitro va a consultar el VAR y cuando se gira niega con la cabeza y dice no ha sido gol. Porque el Banco de España ayer consultó el VAR de las cuentas del gobierno y le ha dicho al gobierno que ni siquiera el 6,8% de crecimiento en contra del 9,8% que es lo que espera el gobierno se va a producir. Sino que como mucho a lo largo del año España puede crecer un 6%. ¿Por qué? Porque hay retraso en todo. Porque no hay vacunas. Porque no hay fondos europeos. Porque no hay ayudas. También le ha faltado decir porque tampoco hay cabezas excesivamente bien amuebladas. Bueno, no lo ha dicho. Y nos va a lastrar irremisiblemente. Decimos ejecución de fondos europeos. Porque aquí la historia no es ya que esos fondos vayan a llegar tarde. Y seguramente menos de lo que estaba previsto para este año. Es que el gobierno bonito de Sánchez anda retrasado en los planes de ejecución. Estamos en abril. No tienen todavía definidos proyectos susceptibles de ser financiados. Y la tasa de... Bueno, el primer trimestre del año se prevé una caída del 0,4% del PIB. Entonces, ¿cuándo va a arrancar la recuperación? A partir de abril, con una cuarta ola. Con la Semana Santa capada. Ya veremos el verano. ¿Qué es lo que nos da? Hombre, un país vacunado y con fondos de ayudas y con ganas de ponerse en marcha, evidentemente se recupera. Pero los ritmos de recuperación... Miren, en Italia... Esto lo han comprendido bien. Ya han puesto a un tío como Mario Draghi al frente del gobierno. Que es el tío que salvó el euro, entre otras cosas. Aquí los que tenemos es a los fantásticos de la memoria histórica, con ministras y portavoces parlamentarias que se dedican a comentar los programas del corazón, a emitir sentencias judiciales apriorísticas, a no respetar la presunción de inocencia y a todo eso. Y además, la mitad de ellos son cuando poco amateurs. Cuando poco amateurs. Miren, Pablo Iglesias no va a poder seguir siendo vicepresidente del gobierno porque la ley electoral de la Comunidad de Madrid dice que tiene que dejar de serlo. No puede presentarse ni el presidente, ni el vicepresidente, ni ningún ministro, ni secretarios de Estado. En ejercicio. Bueno, pues va a tener que dejar el gobierno, así lo decía ayer. Ahora, la campaña de Madrid va a seguir siendo un festival de exageraciones, de imposturas, que mueven a la vergüenza ajena. Que oiga, vamos a ver, que si la presión homófoba, como dijo Pablo Iglesias, que si Madrid no es una región segura para las mujeres, que si la sanidad pública, pero vamos a ver. Pues es una vuelta por Chueca. Presión homófoba. Mira, canta mañanas. Presión homófoba la de Irán. Donde cuelgan a los homosexuales públicamente en grúas. Sí, en el Irán que te pagaba a ti, te financiaba la tele, en la que comenzaste a montar tu chiringuito político. Y las Azúcar Montero, hay dos monteros en el gobierno, ¿no? Las Azúcar Montero ayer también intervenían. Irene Montero diciendo, madre mía, que Madrid es peligrosa para las mujeres. Hombre, desde luego, para las que le hacéis escraches, vosotros sí. El mismo día que decías esa estupidez, fichabais a la activista que le montó un escrache brutal a Begoña Villacís, cuando le faltaban dos días para dar a luz. Pero bueno, Villacís no es una mujer, es una persona que lleva una liberal de centro dentro y eso, por lo tanto, no es. Y ya, ¿qué decirles? Lo que consideran de la sanidad pública de Madrid, de todo esto. Pero bueno, lo de Irene, la que tiene 30 guardias civiles protegiendo la dacha de Galapagar, de un peligrosísimo megáfono, la que tiene coche oficial, chofer, niñera, y dice que Madrid no es segura para las mujeres. Hombre, seguramente se refiere a Ayuso cuando algún cretino, este pobre estúpido, pide degollarla. O a Mercedes Solona, cuando le desean que le pille un cáncer. Bueno, o a Villacís, cuando embarazada le hicieron un violento escrache. La misma tipa que ha fechado Iglesias para su lista. ¿Se refiere a Cifuentes? ¿O a Soraya, cuando las acosaron a las puertas de su casa? ¿A Esperanza Aguirre, cuando le dijeron que estaría más guapa colgada de una catenaria? Porque, hombre, para esas mujeres sí que es peligroso, por lo que se ve cruzarse con alguno de esos individuos. Pero luego ni Madrid ni España son precisamente los lugares peores del mundo para ser mujer. Nunca será suficiente el esfuerzo para acabar con cualquier desigualdad. Evidentemente. Pero las mujeres a estas Azúcar Montero les importan regular. No digamos a los marqueses de Galapagas. Tienen el mayor paro femenino de Europa. No han dicho ni mu de las miles de muertas que han muerto en residencias. Ayudaron a infectar a otras miles el año pasado en el 8M. Impiden investigar los abusos sexuales a menores en las Islas Baleares. Y aplauden con las orejas a cualquier animal de bellota que insulta, agrede, acosa a una mujer si es de derechas. Ese va a ser el tono de la campaña en Madrid. Vayan preparándose. Bueno, también, oiga, no solamente de estas cosas vive el ser humano. Mire, la audiencia en Valencia ha reprochado a Mónica Oltra su actuación en el caso, a igualdad, su actuación en el caso del que fuera su marido. Condenado, ¿eh? Condenado. Cinco años. Educador. Abusos. A una menor censura. Bueno, y además la sentencia censura a la administración que realizara una instrucción parajudicial. Ha sido una repetición del juicio por abusos a este señor, a Luis Ramírez, que era el antiguo marido de Mónica Oltra. Y oiga, y estaban juntos y la sentencia dice que la consejería, estando ella al frente, ocultó cuatro meses la denuncia de la menor. Bueno, por lo tanto, ¿a qué mujeres nos estamos refiriendo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!